Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden y lo dejamos justo por después de rescatar a Kanji Literalmente justo, y decirle al tío, no conozco a ningún Kanji de que estás hablando Y definitivamente no he ido a ninguna sauna, mira mi pelo como de húmedo está Y por qué llevo una toalla enrollada alrededor de lo que viene siendo la zona escrotal No sé, no sé de qué estás hablando Pero bueno, las claves han terminado por hoy, estás esperando a que Kanji se recupere Recuerdas que tienes un trabajo a tiempo parcial en la guardería Puedes llegar ahí desde el autobús que está en el desierto comercial Pero también tenemos misiones que completar y será el primero que haremos Porque nos pidió hacer misiones todo el mundo, aparte el tío este Voy a ir al tejado a ver si puedo terminar su misión, de verdad, por favor ¿Qué clase de libros leo? No he preguntado por libros, pero ok Leo un montón de géneros distintos, pero tengo que admitir que leo un montón de libros relacionados con animales Las historias y novelas son buenas, pero lo que realmente me gustan son los libros de imágenes o fotografías Y libros con hechos sobre animales Es divertido simplemente mirarlos, ¿verdad? Después de preguntarle esa pregunta, empezó a hablar sobre sus metas en el futuro Escuchaste con atención Has oído algo que podría ser útil Deberías volver a su admirador A reportar tus progresos Bien, vamos a hablar con el acosador Y por acosador quiero decir admirador Y por admirador quiero decir acosador De la tía esa de una vez Porque siempre le pregunté las preguntas que no eran Bien Tatsumi, ese legendario punk Sí, no, estoy hablando de la tía del tejado ¿Te has olvidado de ella ya? He oído que rompió una mesa y ganó una carrera de motos Y que una vez mató un oso Sin otra cosa que una botella rota Estupendo, será útil en batalla Eh... ¿Quieres saber una cosa de Kanji que a lo mejor no has visto en las noticias? Porque... Vendo información 3000 yenes, barato No sé cuánto de eso se da cierto Pero... Es un... Realmente un tipo bastante llamativo Tienes que admitirlo Tal vez debería intentar ser más como él Entonces... Tal vez fuera capaz de conseguir a esa chica que... Conseguir que esa chica me mirara Puede que consigas que alguien te mire Pero bueno No, no, es imposible ¿Le has preguntado qué dijo? Le has dicho que hablaste de la chica del tejado Ah, sí que así es como es Vale Ya veo Ah, lo siento Me has ayudado de verdad Toma esto Gojo M Ande, métetelo por el culo Si lo sé no le pregunto a la tía del tejado Pero... Eh... El tema de Kanji Dije que a lo mejor iba a hablar Íbamos a hablar hoy intensamente de él Creo que deberíamos esperarnos a que Kanji esté presente Hablar a las espaldas de la gente Está feo Aunque dobles sentidos todos los que queráis Pero... Vamos a esperar a que venga Kanji Y él nos explique un poco Su mazmorra Tal vez Y luego ya hablaremos sobre el tema Kanji Porque hay discusión Pero... Creo que deberíamos esperar a que volviera Kanji La chica del tejado Misión completada No me pides otra misión Bien Vamos a... Ahora sí cumplir la misión Es que no lo grabé Lo hice por mi cuenta Pero es que es muy cansino Me tiré dos o tres horas Dos más bien Pero... Eh... ¿Por qué tienen un lacasito? Ahí en el cartel A lo que iba Vamos a cumplir misiones Las cumplí porque la mayoría De las misiones se cumplían en la primera mazmorra En la mazmorra de Yukiko Que volví Llegué al jefe El jefe me reventó dos o tres veces Tenía que haber farmeado más Pero bueno Pensé que farmeé suficiente Pero al final se murió O sea que bien Eh... En la propia mazmorra matando enemigos Te dan los objetos que necesitas Para las misiones Que te van pidiendo aquí Así que voy a entregarlas Y ya está Cuando... Pensé que la vida Había vuelto a la normalidad Esas bandas de moteros aparecieron También la gente me va a hablar De su vida como siempre O sea que... ¿Los has visto en televisión? Los que siempre están Luchando y gritando Y que hacen tanto ruido Todo el tiempo Quiero decir En serio No... Están tan lejos de aquí ¿Qué pasa si nos... Cruzamos con ellos? Hay... Dos estatuas Tienes dos estatuas Esta tía me pedía Una estatua de ángel Porque era como Los demonios van a venir Nos van a consumir el alma Y nos van a robar la cartera Así que necesito protección Tengo una estatua de ángel Y una estatua de demonio Y otro alumno En otro lado me pedía Una estatua de demonio Porque tenían alguna especie De club de ocultación O alguna tontería similar Que pese a que veamos demonios En nuestro día a día Totalmente en las mazmorras Sigo pensando Que son unos mamarrachos Y voy a intentar Descreditar Todo lo que digan Pero Podemos dar La estatua del ángel O la estatua del demonio Rápido Nos pedía la estatua del ángel Pero y si le doy la otra ¿Qué pasa? Ángel o demonio Y si se me cruzan los cables Y le doy las estatuas contrarias A la gente El chat va por cierto Parece que sí Ángeles Ángeles o demonios Tengo que darle la del ángel Pero si le doy la del demonio ¿Sabes qué? Ahí no puedo anotarte ninguna Mierda La hemos liado ¿Sabes qué? La del demonio Esto honestamente Es solamente Para Hacerle la coña La estatua del demonio ¡Ah! Estás riéndote de mí ¿Verdad? Eres terrible Eres terrible Prácticamente Te tiró la estatua del demonio A la cara Parece que Ha habido un malentendido Es simplemente Una frase tontuna Y ya está Toma un ángel Pero dame pasta ¡Guau! Muchas gracias Aquí está mi Llave Como agradecimiento Llave de Cofre O literalmente Llave del pecho También se podría traducir Pero Lo tomaré como Lo segundo Son Son una belleza Creo Que me las quedaré como Como muleto de la suerte Los chicos necesitan cosas como esas ¿Verdad? Pero necesito darte algo para Como pago Así que por favor Quédate las Las llaves Entrago la estatua Por si acaso Voy a ir guardando Muchísimas veces Solo porque Si Me ha dado la llave del corazón O la llave del pecho Tres veces Lo cual A lo mejor Le has puesto demasiadas cerraduras A eso Pero bueno Tú sabrás Hay que ser Un poco más Libertino Y profesora Me extraña Con La Finge Esta en la cabeza Oh anime Oh Eche un vistazo a tus resultados Realmente Lo hiciste lo mejor que pudiste ¿Verdad? No Consigues Puntuaciones así A través de métodos normales ¿Qué estás insinuando? Así que como prometí Aquí hay algo De mi colección Ah mira Llaves del Pecho también Estupendo Llaves de De cofres De por tres Estoy esperando Tus próximos test anime Tienes que continuar Haciendo tu marca en la historia ¿La misión la he cumplido? Ah bien Menos mal ¿Has entregado el Palo sospechoso? ¿Sientes? Oh Puedo sentir Una fuerte aura De este material Esto te lo dan Los tíos estos Que están como Como En un pincho moruno Los dos Que me parece que les afectaba el fuego Pero eso no tiene nada que ver con nada Si esto servirá para hacer un Un excelente Zaori Como la historia Continúa siempre adelante Te Lo agradezco tanto por tus esfuerzos Como por tu gentileza Aquí está la recompensa que te prometí Encontré estos Con el Zaori Buscando con el Zaori Por favor Quédatelo No seas tímido Piedras Pulsantes Como Como Joder No sé tampoco Cómo decirlo Pero bueno Misión cumplida Bien Creo que las tengo cumplidas todas Pero no lo he comprobado Espero que sí Este es el que quería Estatua del demonio Toma Le has dado la estatua del demonio Increíble Jaja Buajaja Que espectacular Puedo sentir El palpitar De mi corazón Estoy tan excitado Podría Podrías Sentir Podrías trazar Un sello místico Alrededor tuyo Y entrar En un contrato Con lo desconocido Discúlpame Aquí está la recompensa Tal como te dije T Ande Viste a la porra Te consigo una estatua del demonio En el infierno Prácticamente Y me das un T Has adquirido La estatua del demonio Misión cumplida Vamos a salvater Por Dios Te preguntas Cómo Le va Al zorro Del templo Tal vez tenga Otra Otra petición Para ti Cogí la otra Petición Porque Una vez que Una vez que Cumples su misión Puedes coger Otra petición No recuerdo Si cogí la otra Petición Deberías comprobarlo De verdad Gracias Butter Pero Hablando de todo Un poco Más misiones Me parece que hay En el edificio De estudiantes Tengo que haber ido Al primer piso También por si acaso Pero es probable Que no la cogiera Porque no se coge Automáticamente Pasa un día O sea Cuando cumples la misión Pasa un día Porque te quedas Hasta la noche Ahí con el zorrete Esta es tu Taquilla de los zapatos No tienes nada No hay nada Dentro Una lástima Vamos al edificio De prácticas A ver Puedes subirlo Al nivel 10 En un corto periodo De tiempo Si y no Hay misiones Que son complicadas Bastante Sobre todo La última Definitivamente No estoy de acuerdo Con la idea De que La forma más rápida Sea la mejor Me gustan Las bicicletas Más que las motocicletas Y Me gusta más andar Que montar en bicicleta Supongo que soy así De raro Si Le has dado El cable este Que no recordaba Si lo había cogido O no Pero afortunadamente Si Gracias a que tengo esto Puedo terminar Mi nueva radio Por favor Coge esto No sé si es suficiente Para darte las gracias Pero Cinta olímpica ¿Para qué coño Quiero yo esto? Eso puede saber Eres increíble Si algo más sale Me aseguraré De coger tu ayuda ¿Para qué? ¿Qué es lo que me has dado? Si quiera No, en serio Toda esta gente Me está dando cosas raras Que no sé qué hacen Cúrala El veneno Maravilloso Súper útil ¿Dónde va a parar? Piedras de estas 100 SP Mira, esto sí que es útil Gracias Profesora extraña Que no sé De dónde habrás escapado Y esto Aumenta la evasión De todo el equipo Eso sí que es útil Es honestamente útil Pero bueno Creo que me queda Una misión más Por cumplir Por aquí arriba Tal vez Oh, no la cogí Y esta No sé cómo no me acordé De esta Esta tiene una serie De misiones No solamente una El sitio comercial Parece que está De capa caída Estos días ¿No crees? Como la Como El hijo de la De la tienda de textiles Es un estúpido Crío delincuente Ah ¿Cree que él podría Llevar ese sitio? Pero bueno Supongo que un chico de ciudad Como tú No entendería Esas cosas Tengo un pequeño problema Para ser honesta contigo ¿Crees que podrías Escucharme Como por poder? Es gratis Ahora Las misiones ya no Gracias Bueno La cosa es que Mi padre De repente empezó A hacer estos modelos De plástico Está bien Y todo eso Pero Puedo hacer lo que quiera Pero Ahora Hay pegamento Por toda mi mesa No puedo poner Nada en mi mesa Ya no puedo poner Nada en mi mesa Quiero reemplazarla Pero no tengo Una tabla Voy a tener que volver La próxima vez Que vaya a las mazmorras Lo bueno La mayoría de las misiones No tienen fecha de caducidad Pero Esta misión Me la perdí Y mira que no recordará Esta alumna Porque esta alumna Tiene una serie de misiones La tontería de la mesa Esta va a durar Hasta el fin de los tiempos Va a quererle hacer cosicas A la mesa Y hay que coger materiales Para ella En todas las mazmorras Así que la próxima vez Tendré que volver A la mazmorra de Yukiko Un poco Hasta cumplir esta misión Pero lo haré Fuera de cámara igual La tienda de Madera En el sitio comercial Cerró también Así que no sé Lo que hacer Creo que puedo Coger madera por ahí En serio Puedo contar contigo Entonces Puede que Vuelva A ponerle pegamento Así que una Que sea Ligera Que sea barata Y estrecha Está bien Eres el mejor A lo mejor Tengo ya el objeto Porque algunos objetos Se pueden coger Directamente En las propias Misiones En las propias Hay muchos objetos Que no puedes coger Hasta que no tienes La misión Para cogerla Pero hay otras misiones Que te lo dan Los enemigos Normalmente Simplemente los objetos Pero este no es el caso Tal vez como una Mesa Que esté en un Antiguo castillo Puede ayudar eso Puede que la encuentres Tengo que matar A las mesas estas Con las cosas Volando por encima Y esto fue Un error No lo hice Pero bueno Vamos a la ciudad Porque no está Niyosuke No está Chie No está Yukiko Yukiko suele estar aquí Por cierto Que eso no cambio Ya la vimos una vez Así que no hay Enlaces sociales Pero ya las misiones Las hemos terminado Ya mentira Voy a la ciudad Me acabo de acordar Que también había misiones Por aquí Y ya que estoy Hablaré con el zorro Para que me den la misión Y ya que no hay Ninguno de los enlaces Sociales Ni tampoco Marie Lo más probable Que haga Oye Hay refrescos No Lo más seguro Que haga Será ir a la misión Esta A la A la guardería A cuidar de los mocosos Que eso siempre mola Para que me den dinero Y por dinero Eh tú ¿Quieres refrescos? Me los gasté todos En la última fortaleza Porque no me acuerdo Cazar bichos Me da sed Me gustaron Orances más Pero me he gastado Toda la paga Bueno beberé agua Tengo tres orances más Toma Si no los quiero para nada Me curan HP ¿Quién quiere HP? Tengo que darte algo también Dos Bichejos Maravilloso Dos mariquitas Y También Voy a Pedir la misión Del zorro Porque esto no gasta tiempo Así que vamos para acá No derdos viajes Te aseguras que no hay nadie Y llamas al zorro El zorro te ha traído una Emma Con un deseo escrito Está escrito en Fina Escritura Como de mujer Quiero Liberar mi mente De los Aperitivos De las cosas De picar Quiero odiarlos Ya sé cómo De hecho lo tengo ya Maravilloso Esta misión la recuerdo Es fácil Parece que este Que el zorro quiere que Cumplas el deseo Escrito en la Emma De parte suya Cree pensar Que cuando Cree que cuantos más deseos Se cumplan Más dinero pondrá En la caja de ofrendas Si cumples el deseo En la Emma Tu relación con el zorro Podría crecer ¿Aceptas la petición? Si Esta ya sé cómo se hace Quiero odiar La La comida de picar Entre horas Vamos Y esto Es una tía Que tiene que estar Por aquí cerca Me suena A todas las mujeres Que hayan por aquí Acosarles Que es lo que puede pasar Ey Viste la televisión Lo viste ¿Verdad? Kanji-chan Del Tatsumi Dexiles Estaba De las telas Tatsumi Estaba en televisión Me siento mal Por ella Tengo un hijo así Tal vez Si Si no tuviera que Llevar la tienda Podría mantenerle a raya Tú no eres A lo mejor Será alguien De clase Del instituto Tal vez Tú ¿Qué opinas De la comida? Y eso Mi novio está en la ciudad Pero no he sido capaz De contactar con él Estoy preocupada Cuando tienes una novia No dejes que Se vuelva insegura ¿Vale? Los sentimientos De una mujer Se pueden herir Por una Por cualquier cosa trivial ¿Sabes a lo que me refiero? Sí No veo por qué no Parece que te volverás Un buen hombre Te puedo decir la otra Pero no tengo tiempo Tengo que buscar a gente Para que No darle de comer Es una cosa un poco extraña Que hacer Pero vamos para allá ¿Tú eres la de la misión? ¿O me pediste algo Y no me acuerdo de ti? Mujer delgada Eres la de la misión Del zorro definitivamente No me molestes Estoy Canalizando mi energía mental Para controlar mis Eh Joder Para controlar Mis necesidades No tengo que querer Snacks Esos me harán gorda La tienda Siroku es mi enemiga Recuerda todas esas dietas Y ejercicio ¿Quieres Tener que hacer Todo eso otra vez? Tengo que Evitar Los snacks Ah Snacks Quiero comer snacks Me pregunto Si hay algún Algún snack Que tenga mal sabor En realidad No tiene por qué ser malo Tal vez Que sea Que sepa raro No Así podría dejar de pensar En ellos Tengo que distanciarme De esos snacks De siroku De la tienda esta De la mujer esta Tal vez Es la que escribió El deseo En la La petición En la EMA Que te mostró el zorro Parece que está Buscando algún snack Que No sea como los snacks Que Este Deseando Que esté Deseando actualmente ¿Qué es ese olor? Efectivamente Huele jugoso Poco hecho Y aún así dulce Sí, bueno ¿Es este El rumoreado Chicle De carne? Por supuesto que sí Si no hubiera quedado con chile La otra noche No lo tendría Mira qué suerte Para adentro Oye, no Pida Tú coge Y ya está ¿Para qué? Mejor pedir disculpas Que pedir permiso ¿Puedo? Ah, que no me lo has cogido todavía Vale ¿Puedo tener un poco? Quiero probarlo Toma Le has dado a la mujer El chicle de carne ¿Qué es esto? Es Como Carne Correosa Esto se considera un snack El mundo de snack Realmente es grande Infinito El pasto infinito Bueno, eso ha sido realmente distinto Cuando piense snack Intentaré Pensar en este sabor Ahora mismo Gracias Ah, no tendré que Quedarme delante De De La tienda Shiroku Más Ah, sí, tengo que visitar el templo Hice Un deseo de odiar los snacks Ahí Tal vez utilizaré El dinero de los snacks Como ofrenda Parece que las Ofrendas monetarias Van a aumentar El zorro estará Feliz con esto He tenido suerte De haber quedado con Chi El otro día Porque El chicle Creo que me recuperaba HP ¿Quién necesita eso? Y así Haremos como que Nos lo hemos comido Y estaba delicioso Y se lo hemos dado a ti Al hacer por ahí Por la calle ¡Ey! ¡Libros! No recordaba que habían salido ya ¿Quieres comprar inglés Hecho fácil? Por supuesto Y origami fácil Todo fácil Sí Y es bastante dinero Que me vendría bien tener a mí Pero no voy a tenerlo Antes de nada No voy a completar la misión todavía ¿Tengo que vender las cosas a Deidara? No Me voy a esperar Haber entregado todas las misiones Porque pasa una cosa ¿Por qué he ido a Yunes? Ah, mira, está Dachi Hola, Dachi Oye, verduras Tomates Por supuesto Siempre Tomates Siempre Gracias Luego quedamos Pero es que tengo que trabajar hoy El... Tengo que ir A Samegawa un momento Porque Creo que hay alguna misión también por aquí Voy a asegurarme 100% Y no vendo los materiales Hasta que no he cumplido Todas las misiones De esta semana Porque Algunos materiales Se pueden vender en la tienda Y si le vas a vender a todo Lo de la misión lo vendes también Y entonces la has liado Tienes el objeto que pidió Esto era el objeto que estaba en la tienda de... De licores en el mundo oscuro El Mori Ranmaru Ah, es un Mori Ranmaru Qué fragancia tan exquisita Has venido hasta aquí para ayudarme Estoy realmente agradecido Toma esto Con todo mi agradecimiento Cógelo 4.000 yenes Eso está bien Pagar con dinero Cojones Eso me gusta Es un buen tío Ahora vete a tu ciudad Aquí no te queremos Tengo que irme a casa ahora mismo Y abrir esto Alguna gente colecciona el saque Para sus colecciones Pero creo que es mucho más Útil bebérselo Mientras esté bueno No puedo esperar Kampai Consigue el Mori Ranmaru Hola gato Miau miau Buen trabajo gato Vámonos Voy a comprobar el río Pero Nadie quiere nada Pues que os den Vamos a vender las cosas Ahora sí Todas las misiones están cumplidas O eso espero Y si no siempre Como voy a tener que volver Para cumplir la misión Del Del tablón de madera Que se me olvidó coger Como no lo tengo Puedo vender las cosas De todas formas A ver cuánto hemos sacado En las dos mazmorras Y Spoiler nuevas No va a ser mucho Las cosas estas No se venden por muchísimo Has venido a ver mi arte Por favor Echa un vistazo Tómate tu tiempo Pero antes Te voy a vender Materiales rarísimos ¿Qué te parece? Coño No me esperaba Venderlo por Por más de 10.000 No te voy a mentir 35.500 Por todos los materiales Para ti Para ti todo Pensaba que me iba a dar una mierda Pinchar un palo Fantástico Farmé más de lo que pensaba Oh ¿Es una lámpara Negra? Es verdad Si tienes eso puedo Espera un momento Por favor Y esto va a ser así muchas veces Siento la espera Me has ayudado a sinergizar Mi arte Y creo una pieza fantástica Espada larga Me va a dar nuevos objetos De inventario Según lo que le vendas Puede crear distintas cosas Y esto va a pasar un rato Ah También ha sido Una moneda de la suerte Y esto va a ser así todo el rato Bla 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 Una katana Espada bastarda Un Ah mira Botas Un abanico también ha creado antes Queblar Un traje de queblar Cruz mágica Otro traje Otro traje Maravilloso Bien Ahora ¿Qué demonios podemos comprar? Porque katanas me ha creado unas cuantas Bien Estas son decentes 88 La espada bastarda No está mal El resto son peores Así que ni las miro Yosuke Esto es peor Porque tengo El arma de su Mazmorra Así que va a ser tontería Comprarle nada En una temporada Chie sin embargo No tiene nada Zapatos punkis 92 92 Es igual de buena Que el arma de yukiko No está mal Y puede hacer furia Y esta es la única Que va a atacar cuerpo a cuerpo Prácticamente Y yukiko Esto es peor Porque tengo tu objeto De derrotar al puto rey De las narices El tío trabaja rápido También le he spameado Las armaduras Va a ser lo más me interesa Porque hay gente con camisetas Ah no Ya no Nadie queda con camisetas Menos mal El traje de queblar Sin embargo puede ser interesante Sobre todo la evasión Y tengo Wow Tengo un montón de trajes De patías Por algún motivo Se pueden poner el traje de queblar Bien por ellas Pero la evasión Esto puede ser bueno Uno de magia Este traje sería bueno para yukiko Pero por si acaso Los cuartos Hasta que no vayamos a ir A la siguiente mazmorra No voy a gastar por gastar Pero bueno Es saber que tengo nuevas opciones Que tal vez sean buenas Sobre todo la evasión Me puede venir bien Y como siempre No hay refresco Bien Creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer Seguro que se me ha olvidado algo Pero ya que le den por saco Vamos a guardar Para confirmar mi error De que se me está olvidando algo Pero me da lo mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!